Señor Leo, pues le queremos agradecer el tiempo que nos ha regalado en esta entrevista y quisiéramos pedirle si nos puede dar una conclusión de estos temas. Ok, muy bien. Como tú sabes, hoy día la gente sufre mucho. Tanto caso no hay remedio o no tratamiento hasta millones de pesos. Un dolor permanente. Entonces yo siempre pensando o recomendando un concurso. Un concurso entre salud modelo y salud alternativa. Vamos a buscar una forma de salud más eficaz, más económica, más rápida y sin secundaria de efecto. Yo no tengo miedo para participar en un concurso. Un dolor de rodilla, un dolor de escéptico, dolor de hombro, una gastritis, cualquier cosa. Vamos a ver qué es mejor. Un concurso abierto para todo el mundo, para opinión, para todo el mundo, para pensar, para formar su propio conocimiento sobre solución de salud. Eso es una sugerencia personal. Y otro caso es, en muchos casos, cuando yo camino en calle, como humano yo siento triste. Triste, ¿por qué? Porque tanta gente está preocupando de salud, a dónde juntando dinero para pagar mi tratamiento, pagar mi seguro y preocupar, molestar con mi dolor crónico, preocupar con mi cáncer, celular, cancerología. Tanto preocupación, tanto preocupación, con el dinero económico, con el sufrimiento del cuerpo. Ah, mientras, yo mirando en calle, de pelo, caminando, sin preocupación, feliz. ¿Por qué? Porque como un animal, nunca preocupar su cirugía, nunca preocupar a dónde juntando dinero para pagar. ¿Por qué? Porque, porque ellos, ellos no saben pagar, si permitenme poner, poner de palabra sincero. ¿Sí o no? Pero de un humano sabe pagar. De un humano hace todo juntando dinero a pagar. Ah, entonces, qué triste, qué triste, qué triste como humano. Ah, bueno, ni modo, es, poco a poco vamos a mejorar, vamos a buscar una forma más correcta para lograr a uno mejor sano. Bueno, muchas gracias a su tiempo. Muchas gracias a usted por su tiempo y su participación, y su pasión, señor Leo. Gracias. 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 Gracias.